Pues fíjese que sí fue injustamente porque el señor alcalde, en uno más de sus abusos, quería que yo hiciera un acta y proceder a la demolición de una obra que había hecho la señora Margarita Ramos. Ella tenía un contrato del ferrocarril y son cosas que le tocaba a la juez de policía según la ley de policía y confianza social. El artículo 19 claramente explica que cuando se infringe la ley de policía, una ordenanza, un acuerdo municipal, la ley de policía, ella es la encargada, ella es la competente para eso. Y el artículo 33 en su párrafo tercero también habla igual, que dice que es una obra material que tiene que ser realizada por ella. Ahora, en este caso el alcalde incurre en un delito de abuso de autoridad, ya que la empresaria Margarita Ramos tenía un contrato con el ferrocarril. Pues mire, ella tenía un contrato con el ferrocarril y supuestamente no había pagado los impuestos correspondientes de permisos de operación, de permisos de construcción y le caeron unas multas. Eso lo lleva la ingeniera Shirley, de planificación y urbanismo. No sé si fue puesto a conocimiento de ella, todas esas cosas, no sé eso y no sé. Bueno, ahora, ¿qué procedimiento sigue usted? Bueno, el procedimiento es normal, el trámite es mi trasteo en el Ministerio de Trabajo, porque la causal que me ponen es irrisoria, irrisoria y fuera del contexto jurídico, porque es costumbre de ellos despedir de una forma infragante, porque imagínense que todas las demandas que han planteado la municipalidad, por la misma desida de ellos y el abuso y la soberbia del alcalde, porque aquel día allí él sirvió de payaso, me ofendió ahí adelante la gente, todo el mundo es testigo, por algo irrisorio, porque la juez de policía, ella era la que tenía que hacer el acta y proceder, y quien dio la orden al final fue él mismo, el alcalde. Yo no podía recibir una orden de él porque es un abuso de autoridad de él, que en contra mía, y lo mismo mío porque incumplía yo, lo establecido en el artículo 291 del Código Penal, donde dice que es una usurpación de funciones, porque yo no era juez de policía. Ahora, ¿cuántos años de laborar en la municipalidad? 12 años, 8 días. ¿Demanda? Sí, voy a demandar. Voy a demandar, voy a demandar porque es injusto lo que ha hecho. Es un abuso de él, otro más, otro abuso más. Y se lo digo a él, aquí para que se escuche el programa, se lo digo a él que es un abusivo. Se lo digo así, formalmente, se lo digo.